Y comenzamos ahora a repasar la agenda internacional con lo que fue la llegada del presidente ucraniano de Volodymyr Zelensky a Moldavia. En una jornada en la que volvió a insistir por la necesidad de que Ucrania pase a integrar la OTAN en medio del conflicto que se ha despertado por la guerra entre Rusia y Ucrania y que ha llevado a que el país que gobierna, Volodymyr Zelensky, se encuentre necesitado de apoyo de toda la comunidad internacional, particularmente la comunidad europea. Y en ese sentido fue recibido por su homóloga Moldava, Volodymyr Zelensky, quien viajó con intenciones de, por sobre todas las cosas, poner la lupa en la necesidad de que se establezca efectivamente la alianza militar de la OTAN y que Kiev estaba esperando también, por otro lado, que el bloque estuviera listo ya para poder admitir a su país. Habló con los periodistas, tal como lo estamos viendo en imágenes ahora, mientras estaba de pie junto a la presidenta de Moldavia, la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, después de llegar a una cumbre de la Comunidad Política Europea organizada por el vecino de Ucrania. La cumbre de los 27 estados miembros de la Unión Europea y otros 20 países europeos en un castillo en lo profundo de la región vinícola de Moldavia se llevó a cabo a sólo 20 kilómetros del territorio ucraniano y cerca de la región disidente de Transniestra, respaldada por Rusia. Plantea esta reunión, esta cumbre, un desafío organizativo y de seguridad para el país de 2,5 millones de habitantes que está buscando hoy en día un camino hacia la adhesión a la Unión Europea, mientras desconfía, lógicamente, de Rusia luego de lo que sucedió con el país vecino, con Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!